Sin duda alguna, esta agrupación que vamos a recordar es una de las más importantes del país. Estamos hablando nada más y nada menos que de una agrupación 100% sonorense. Ellos son los Apsons y en esta noche nos acompaña su actual vocalista, el señor Octavio Arriola, quien nos viene a interpretar, Juiste, Acapulco. ¡Fuerte el aplauso! Fuiste de Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste. Fuiste de Acapulco y no me dijiste, hoy me siento triste a ver que me trajiste. Fue nada, fue nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer. Fue nada, fue nada que te iba a traer, si ni me acordaba ya de tu querer. Ahí va para toda la gente que bailaba por allá en la cancha 4, en el choyalito. Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegre volaban. Feliz en la playa, allá te paseabas, viendo las gaviotas que alegre volaban. Dormiendo en la nota de un dulce cantar, que forma las olas de un ruidoso mar. Dormiendo en la nota de un dulce cantar, que forma las olas de un ruidoso mar. Sígueme bailando, hasta parece que andamos por allá en el flamingo. Fuiste ese caprico y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Fuiste ese caprico y no me avisaste No me siento a gusto con quien te paseaste Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigas la luna y el sol Con nadie, con nadie, si es tuyo mi amor Fueron mis amigas la luna y el sol Feliz en la playa, alegre te paseaste Y después de todo dicen que lloraste Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirte adiós Tal vez te acordaste de este corazón Que dejaste triste sin decirte adiós